Moni Vidente predice la muerte de un cantante muy querido en México. Moni Vidente aseguró que el pueblo de México estará de luto, pues morirá un cantante muy importante de la talla de Juan Gabriel. Durante este 2021 se han registrado fallecimientos de famosos muy queridos en nuestro país y una vez más Moni Vidente advirtió que el mundo artístico estará de luto por el fallecimiento. De un cantante muy famoso. Durante su predicción, Moni aseguró que fallecerá un cantante de entre 77 y 80 años de edad por una complicación en los pulmones y la noticia conmoverá a todo el pueblo mexicano. Yo lo veo como lo están enterrando, le están cantando sus canciones y la gente se parte llorando, así como fue lo de Juan Gabriel en su época, aseguró. Cabe mencionar que Moni Vidente predijo la muerte del cantante y compositor yucateco, Armando Manzanero, que ocurrió el pasado 28 de diciembre del 2020 a causa de un paro respiratorio. La carta de El Mundo me dice que van a seguir los decesos de gente muy querida en cuestiones del ambiente artístico. Un cantante de 80 a 85 años, otra cantante mexicana de unos 75 a 80, y otra persona joven de 55 a 60 años, dijo. Pero eso no es todo, pues la vidente cubana también predijo la muerte de Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como el payasito Cepillín, quien falleció el 8 de marzo. La predicción fue lanzada desde hace nueve meses y aseguró que un comediante de entre 70 y 80 años de edad moriría. Moni Vidente, predicciones de amor, salud y fortuna para los horóscopos de este 16 de marzo. Conoce todos los detalles de lo que las estrellas tienen preparado para ti en el ámbito del amor, el trabajo y la salud. Moni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este martes 9 de marzo preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo. Moni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este martes 9 de marzo. Descubre que tiene preparado para ti los astros. Conoce tu horóscopo este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de la semana del 16 al 18 de marzo Aries empieza tu mejor ciclo de vida Este 17 de marzo va a ser tu mejor día de la semana y tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas En el ámbito laboral tendrás nuevos compañeros que te servirán de apoyo, así que acepta ese beneficio y no quieras abarcarlo todo Compras boleto de avión para salir de viaje Pagas todas tus deudas Decides dejar de lado los vicios como el alcohol, al menos por un tiempo para desintoxicar tu cuerpo En el amor te busca alguien del signo de acuario o virgo para una relación Pon más empeño en el ejercicio para que se vean los resultados Recuerda que debes ser constante para verte de lo mejor, además de que te ayudará a relajarte y mejor en tus problemas de nervios Tus números de la suerte son 0, 9 y 21 Tu color el rojo No abandones tus cursos de idiomas Tauro se emana de muchas actividades importantes en tu vida y decides poner en orden todo lo que te rodea Ten cuidado con lo que platicas y trata de no meterte en chismes Recuerda que a tu signo lo domina mucho la comunicación y a veces eres muy inocente al Confiar en las personas Por fin vendrá a ti el amor que tanto necesitas para ser feliz y estar en paz Te recomiendo salir por las mañanas a tomar baños de sol para mejorar Tus energías Tendrás mucho trabajo en esta semana y tu jefe va a estar un poco neurótico Trata de no pelear y sacar adelante todo lo que se te pida Eres el más fuerte de los signos del Zodíaco Por eso debes tomar clases de liderazgo o de crecimiento personal Eso te va a ayudar a ser más exitoso en Todo lo que te propongas Tus números de la suerte son 0, 3 y 28 Géminis semana de estar muy pensativo en tu trabajo Decides darle un cambio a tu vida y buscar un proyecto laboral más Acorde a tu carrera Tus amigos te buscan para invitarte a salir de viaje en Semana Santa Trata de irte porque eso te va a ayudar a renovar energías Te pones a dieta y dejas un tiempo el alcohol para renovar por competo tu cuerpo de las impurezas En el trabajo va a haber cambios muy fuertes alrededor tuyo Mandas a arreglar tu carro y le cambias una llanta para evitar accidentes Tomas unas clases de primeros auxilios y enfermería Recuerda aprovechar siempre todo tu tiempo para hacer cosas productivas Sabrás de una enfermedad de un familiar y estarás dando apoyo Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 6 y 54 Tendrás un poco de suerte con la suerte con la suerte возь Dale, dale arreglar ¿Puedo hacer esto? Tendrás un poco de suerte con la suerte con la suerte Sí Tomas con Florida